Bueno, el Colegio de Profesionales en Turismo de la Provincia de Misiones ya tiene 17 años de vida, desde el año 2001, 18 años de vida ya, y tiene casi 600 matriculados, ¿sí? Eso, digamos, comprende en un colectivo que están incluidos los licenciados en turismo, los técnicos en turismo y los guías de turismo de toda la provincia. Todo aquel profesional, ya sea egresado de cualquier universidad pública o privada, con alcances nacionales, puede inscribirse y matricularse siempre que obviamente que se encuadren las incumbencias de su titulación en el colegio. Entonces, no solamente residentes de la provincia de Misiones, sino de otras partes del país y que residan en la provincia de Misiones, deben matricularse en el colegio. ¿Qué beneficio le trae estar matriculado en el colegio? Los colegios normalmente lo que hacen es regular el ejercicio profesional, ¿sí? Existen diferentes colegios en la provincia, médicos, abogados, arquitectos, entre otros, y que regulan justamente la defensa, primero el ejercicio profesional, que no haya una intromisión en las incumbencias profesionales de cada uno de ellos y que obviamente se defienda también el campo laboral. Últimamente en nuestro sector, en el turismo, existen determinadas problemáticas en donde hay mucho intrusismo profesional y hay mucho intrusismo laboral. Gente que, por ejemplo, ya por trayectoria o por experiencia toma el mote, el título de guía de turismo y no tiene toda la formación que tiene un guía de turismo hoy por hoy. Entonces, esa quizás, en resumidas cuentas, es parte de la actividad que hace el colegio con sus matriculados. A la vez puede brindar beneficios como cualquier otra asociación, ¿sí? A diferencia de una asociación, el colegio es una entidad de derecho público. Esa es la gran diferencia. Pero puede brindar beneficios y lo estamos haciendo a través de convenios con alojamientos, con transportes, estamos por generar acuerdos con otras prestaciones, como ser farmacias, librerías, como para que también el matriculado se sienta con un beneficio directo, con descuentos y otro tipo de beneficios actualmente. ¿Cómo ven desde el colegio esto? Se marcaba mucho aquí en las diferentes ponencias la necesidad de que estén adaptados y capacitados a la innovación y a todo lo que se viene y a lo que enfrentamos actualmente incluso en el mundo del turismo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo están los recursos humanos en ese sentido? Bueno, el recurso humano profesional que tenemos nosotros matriculado es diverso. Se desarrolla y se desempeña en diferentes actividades, desde la docencia y la investigación hasta en el sector privado, en las agencias, en los hoteles, en emprendimientos no tradicionales que prestan servicios al turismo. Entonces, desde el colegio en el que nosotros tratamos de difundir y concientizar en todos nuestros matriculados en la capacitación, cosa que se viene escuchando mucho y que hoy justamente en estas conferencias se pone y se potencia ese espíritu, digamos que el profesional tiene que estar capacitado para los nuevos desafíos que se van presentando en la actividad a nivel local, provincial y mundial. Entonces, la tecnología, como veníamos escuchando, es una de las herramientas que tiene que tener y aliarse a la tecnología todo aquel profesional para poder estar, no quedar afuera del sistema, ¿sí? Y poder prestar un buen servicio en cualquiera de las disciplinas que desarrollen. Como decía, desde la investigación, con tecnologías aplicadas, en investigación y en la docencia, en el sector público, con diferentes métodos y herramientas para la planificación, y en el sector privado, con la tecnología aplicada precisamente al servicio turístico. ¿En los colegiados, cuáles son por ahí las especializaciones que abundan? Ustedes nombraban técnicos, necesarios de turismo, ¿cuáles son las que abundan? Y por ahí, al criterio de ustedes, ¿cuáles harían falta? A ver, la provincia actualmente tiene bastante marcado lo que es la distribución de los profesionales. Hay un gran número, un colectivo importante de profesionales de guías de turismo en Iguazú, obviamente porque en Iguazú es el principal atractivo turístico de la provincia, de la región y del país, y después, en menor medida, las otras titulaciones hacia el sur de la provincia. A la inversa, si vemos, se encuentra un mayor volumen de profesionales en toda la zona sur de la provincia, ya sean licenciados y técnicos, a diferencia de Iguazú. Y vemos alguna particularidad que los técnicos se centran más en lo que es el interior de la provincia. Esto también lleva a que hay una diversidad de titulaciones y de instituciones de nivel terciario que ofrecen tecnicaturas especializadas, ya sea en ambiente, en gestión administrativa, en hotelería, en recursos culturales. Entonces, la provincia está relativamente federalizada con todo lo que es las profesiones y las titulaciones en sí. Ahí el colegio justamente cumple el rol de regular todo ese colectivo de profesionales y de títulos que existen en toda la provincia. Y, obviamente, impulsamos y potenciamos la capacitación continua de todos esos profesionales.